Me pudiste conquistar Y tú, ni caso Me habrías hecho bailar Lo que quisieras tocar Ahora es demasiado tarde Ya no, lo siento, tu hora pasó Ya no te deseo, entiéndelo Ya no, palabras no puedes creer No tenemos nada, nada que ver Ya no, seguro, mi paz se borró Si alguna vez fui tuya, olvídalo Ya no, en serio, tu tren se perdió Todo se ha acabado entre tú y yo Ya no Ya no, no, no Ya no, ya no Me pudiste colocar como adorno que mirar Y tú, ni caso Hacerme brisa de mar O una piel que acariciar Y tú, ni caso Me habría puesto a tus pies Sin preguntas ni por qué Ahora es demasiado tarde Ya no, lo siento, tu hora pasó Ya no, 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 no Ya no, palabra no puedes creer No tenemos nada, nada que ver Ya no, seguro, tu paz se borró Si alguna vez fui tuya, olvídalo Ya no, en serio, tu tren se perdió Todo se ha acabado entre tú y yo Ya no, lo siento, tu hora pasó Ya no te deseo, entiéndelo Ya no, palabra, no puedes creer No tenemos nada, nada que ver Ya no, ya no, ya no Si alguna vez fui tuya, olvídalo Ya no, en serio, tu tren se perdió Todo se ha acabado entre tú y yo Ya no, ya no, ya no Ya no te deseo, entiéndelo Ya no, palabras, no puedes creer No tenemos nada, nada que ver Gracias.